Amigos, gracias por acompañarnos. Queremos saludarles a ustedes y darle gracias por disfrutar de su revista El Día, donde en esta hora, en este espacio, es dedicado únicamente para que usted se entretenga, también se enfoque con nosotros en noticias, también en emprendimiento, que vamos a hablar ahorita exactamente. Yajima, buenos días. Yajima, ¿qué tal? Yajima está conmigo acá. Y pues queremos anunciarles a ustedes que Yajima tiene una información de mucha importancia. Tienen parte de los emprendimientos que vamos a saber ahorita, y es que está por acá el emprendimiento que se llama Dunia. Yajima, para que nos hables, por favor, ¿qué es Dunia? Bueno, Dunia es un emprendimiento acerca de elaboración de collares, a base de plata y perlas. Bueno, nosotros trabajamos con lo que es la plata 925, perlas naturales como turquesa, el ámbar, ágata, y todo es elaborado a mano. Yajima, cuando mencionabas plata 925, ¿qué es eso? Para los que no sabemos. Bueno, la plata 925 es la mejor calidad. Por eso nosotros tratamos de elaborar nuestros productos con la mejor calidad para que nuestros... Para los clientes. Nuestros clientes, pues, este, siempre estén muy gustosos de todo lo que nosotros elaboramos. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, eh, Yajima. 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 Lo que estamos viendo ahorita es plata 925 con perlas artesanales. Así es, así es verdad. Exacto. Perlas naturales. Ok, perlas naturales para que la gente, lo que está viendo en pantalla, eso es lo que tiene Dunia, para que los que están disfrutando ahorita de estas imágenes, están viendo que lo que estamos viendo ahorita es plata 9.25. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto tienen ustedes? Ahí está, ahí está la imagen de todo lo que estamos viendo en la mesa, en lo que está enfocando la cámara, es lo que tenemos ahorita. Estabas mencionando que hay productos nuevos. Exactamente. Entre ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tienen ustedes este emprendimiento? Bueno, tenemos un año y medio ya de estar trabajando con esto, y pues, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ahora, muy importante, estabas mencionando, antes de que saliéramos al aire en vivo, estabas mencionando, y es que la propietaria que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Dunia, exactamente. Amientalmente no pudo venir, es ingeniera en sistema, ¿verdad? Entonces, para que nos conté, por favor, si podés, explicarnos para que el amigo televidente sepa que, aunque usted, su profesión sea una rama distinta a lo que quiere emprender, para que sepamos que se puede perfectamente hacer. ¿Nos podés explicar, por favor, un poquito de quién es Dunia, que mencionabas que era ingeniera en sistema, es ingeniera en sistema, pero que decidió emprender? Bueno, sí, ella es ingeniera en sistema, pero hace año y medio ella decidió emprender con esto, elaboración de collares, para así, a veces muchos terminan su carrera y a lo mejor no encuentran trabajo, es muy difícil en su rama, y ella pues decidió empezar con esto, lo de elaboración de collares, y le ha ido muy bien, ha tenido muchos clientes que, gracias a Dios, pues muy satisfechos acerca de lo que ella elabora. Yajima, perfecto, Bárbaro, es momento de anunciar redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, Facebook, y números telefónicos también, ¿tienen una tienda en físico? Sí, tenemos tienda en físico, estamos ubicados de Multicentro de las Américas, tres cuadras al lago. Ok, ¿números telefónicos, por favor? Bueno, los números telefónicos están apareciendo en pantalla, ¿verdad? Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, es el 88-33-3145, pero también, ¿vamos a hacer una rifa? Sí, vamos a hacer una rifa de dos aretes. Ok, perfecto, vamos a recibir llamadas telefónicas, muy importante, quiero pedirle a nuestros amigos televidentes que queremos premiar a un televidente nuevo que nunca ha llamado, que nunca ha ganado absolutamente nada con nosotros, así que le hacemos la invitación para que la persona que está, la persona que va a llamar, por favor, para la rifa, ¿cuál vamos a regalar? ¿Vas a darle uno o que el televidente lo escoja? Bueno, son estos aretitos que ven aquí. Un par de aretes a cada llamada que nos hagan. Ok, vamos a hacer una llamada telefónica, Amali. Bueno, vamos a hacer una llamada telefónica a la persona que está en línea, por favor, que está por allá. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el agrado? Aló, María Luisa Orozco. María Luisa Orozco. Sí. ¿Nunca ha ganado con nosotros, nunca ha participado? Nunca, primera vez que está allí participando. Déjenme ver la cara, si la conozco, no, creo que no. Pero, perfecto, es momento de, ¿qué le podemos preguntar a ella? Bueno. Una pregunta para que se la gane. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar elaborando? Hola, ¿de cuánto tiempo ya no oí? Lo único que sé que la ingeniera de hace año y medio comenzó a trabajar con... Exactamente, hace año y medio empezamos nuestro emprendimiento. Bárbara, señora, quédense, mira, por favor, denle su nombre completo en control de estudio, por favor, para que nos apoyen con su nombre completo. Muy importante, tienes que venir hoy antes de las 3 de la tarde, ¿verdad, Amalia? Si no puedes venir hoy, puedes venir en el transcurso de la semana, ¿verdad? Ahora, ¿qué se ganó ella? Para que sepa, por favor. Ella se ganó estos arentitos. Ok, perfecto. Vamos a otra... Ok. La otra se va a hacer a través de redes sociales. Para que estén pendientes, recuerden buscarnos en Facebook como Canal 11 Nicaragua. Nuevamente, por favor, la dirección. Dirección, estamos de Multicentro de las Américas, 3 cuadras al lago, y en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Dunia Plata Artesanal. Dunia Plata Artesanal, muchas gracias, Yajima, por acompañarnos. Que tengas una bonita mañana, un excelente lunes, una excelente semana.